Música Yo soy Vale y estamos con Cristóbal Y Juli Juan Jaime Eduardo Juan Pedro Pablo Cristóf Marta Hola Y les voy a hacer unas preguntas de cultura general española a ver cuántos saben de España Pregunta número uno En qué museo de España se encuentra el Guernica pintado por Pablo Picasso En el Reino de Sofía Correcto Muy bien En el Museo del Prado No En el Guggenheim No En el Museo de Pera En el Museo del Arte Reino de Sofía El Prado El Prado No, el Prado no No está en España, ¿no? Sí, está en España Buena idea En el Prado No Hay una Sofía Correcto, muy bien A ver El único desierto de Europa está en España ¿En qué parte de España está? En Almería Correcto, Almería En Almería Correcto, muy bien ¿Está? Murcia No Coño, en Navarra, el desierto de las Bardenas No Dos mil años más tarde Almería Correcto Última pregunta ¿Cuál fue el primer presidente electo en España después de Franco? Adolfo Suárez Correcto Adolfo Suárez Correcto ¿Tú te deseas? No, 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 no la sé, pero la tengo en la puta ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primer presidente? Correcto Correcto Muy bien Perfecto Muy bien ¿Cuál fue el primer presidente?